Viene detrás a Pizzo Gómez Prefiere optar por la jugada personal Manolo Pizzo Gómez, vamos a ver si puede disparar Se revolvió bien Pizzo Insiste El Vizcaíno Y al final Saque de puerta Lástima porque Pizzo se había revuelto muy bien Dentro del área Y su disparo fue a estrellarse en el cuerpo de Alessandro Donde más duele